Iniciamos. Listo. Buenos días, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento a lo establecido en los artículos 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 62 del reglamento de dicho ordenamiento. Correspondiente a la convocatoria de la licitación pública número LO-00900947-E1-2021 relativa a conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura de microaglomerado con una meta de 10 kilómetros. Del kilómetro 147 más tres ceros al kilómetro 157 más tres ceros. Tramo, límites del Estado de México, Michoacán, Guajumbaro, carretera Toluca-Morelia en el Estado de Michoacán. Lugar, hora y fecha en que se lleva a cabo el acto. En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 10 horas del día 29 de enero de 2021, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en sus artículos 36 y 37, así como los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento, derivado de la contingencia sanitaria provocado por el COVID-19. Este evento será transmitido a través de la plataforma Zoom, mismo que será grabado para su consulta y efectos legales conducentes, interviniendo los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto, un servidor, el ingeniero Enrique Sidney Carabeo Acosta, director general del Centro SCT Michoacán, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Acto seguido, se procedió a pasar a la lista de asistencia y recibir vía electrónica a través de la plataforma de Compranet las propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes, procediendo a la recepción de los documentos solicitados por la convocante en la convocatoria a esta licitación y juntas declaraciones, sin evaluar su contenido. Adelante, ingeniero Ballesteros, con el protocolo de actuación y comenzaremos la descarga de las propuestas recibidas. Bien, gracias. Vamos a informar a los licitantes que los actos en la presente licitación Se apegarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, el cual podrá ser consultado en la página de la Secretaría de la Función Pública. Bien, procedemos con la bajada de documentos de parte del sistema Compranet por nuestro equipo de trabajo. Buenos días a todos. Vamos a ingresar al procedimiento que es el que se muestra aquí, la E1 de 2020. Entramos en el procedimiento. Como podemos ver tenemos 31 empresas registradas, 21 empresas se enviaron su proposición. Comenzamos a la descarga. Aquí nos muestra el sistema un resumen. Los licitantes que mostraron interés fueron los 31, licitantes que vean propuesta 21, los que no enviaron 9 y una empresa de clima. Empezamos con la empresa Arrecon. Vamos a descargar su carta proposición y la formación. Ahorita por efectos de agilizar un poco vamos a descargar todos los documentos de todas las empresas y posteriormente vamos a abrir los archivos que enviaron para dar lectura a su reporte. Ahorita por efectos de agilizar un saludo. Ahorita por efectos de agilizar un saludo. Ahorita por efectos de agilizar un saludo. Obviamente están acomodadas en orden alfabético, no tiene que ver que sea la última, pero ya están descargados todos. Ahora vamos a abrir los archivos. La empresa Tania Cristina Campos López. Presenta un saludo. Presenta un importe de siete millones setecientos mil punto treinta y siete. Proyectos y construcciones Guerrero de León. En su carta proposición presenta un importe de ocho millones trescientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y siete punto noventa y nueve. Podemos ver aquí que viene un grupo con la empresa Secapsa Construcciones S.A.D.C.D. Pavimentos y urbanizaciones del noroeste. Presenta un importe en su carta proposición por ocho millones doscientos cuarenta y dos mil seiscientos catorce punto ochenta y uno. Viene solo, no, no viene en grupo. Viene solo, no. Gracias. Maquinaria Inmobiliaria Caminos y Acarreos SADCB presenta un un importe en su carta proposición por seis millones trescientos sesenta y cinco trescientos sesenta y cuatro punto cero siete. Sí, los importes mencionados son ya incluido el IVA. José Luis Abad Bautista presenta en su carta proposición un importe con IVA de seis millones seiscientos veintisiete mil ochenta y dos punto cuarenta y cinco. La empresa Ingeniería para el Desarrollo presenta un importe con IVA en su carta proposición por ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y uno punto cuarenta y uno. Infraestructura Monarca SADCB en conjunto con terracerías y pavimentos asfálticos SADCB. Presenta un importe en su carta proposición ocho millones doscientos veintisiete mil ciento ochenta y nueve punto cero cero. Estamos encontrando una incidencia no viene firmada la carta proposición se asienta. Empresa Impulso Constructor Latinoamericano SADCB presenta en su carta proposición. Ocho millones setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho punto treinta y seis. Como podemos ver también no viene la carta proposición firmada por la empresa. Grupo Constructor CAR punto CAR SADCB. presenta una carta proposición con un importe con IVA de ocho millones doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y seis punto sesenta y dos. Tampoco viene firmada la carta proposición. Empresa Gallo Hermanos Construcciones SADCB presenta en su carta proposición un importe con IVA de siete millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y ocho punto cero cuatro. San Jorge Edificación Logística y Infraestructura de Puentes y Carreteras SADCB. San Jorge Edificación Logística y Infraestructura de Puentes y Carreteras SADCB. Por ocho millones ciento noventa mil trescientos dieciocho punto noventa y nueve con IVA. J.I.F. Desarrolladora y Conservación de Carreteras J.I.F. S.A.D.C.D. Presenta en su carta proposición un importe con IVA de 8.428.055.21 Grupo Carlom Construcción Presenta en su forma de 7 un importe con IVA Ocho millones ciento setenta mil doscientos cuarenta y dos punto veintiuno Construcciones Silser S.A.D.C.B. Presenta un importe en su carta proposición de ocho millones trescientos sesenta mil ochocientos noventa y dos punto noventa y uno No viene firmada la carta proposición Golosa Construcciones Construcciones Gómez Lozano S.A.D.C.D. Presenta en su carta proposición un importe con IVA de ocho millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete punto cincuenta y siete Construcciones de infraestructura y proyectos S.A.D.C.D. Presenta en su carta proposición un importe con IVA de seis millones novecientos noventa y tres mil novecientos cincuenta y nueve punto cero tres Consorcio edificador Tada S.A.D.C.D. Presenta en su carta proposición un importe con IVA de ocho millones ciento noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco punto cero nueve No viene firmada la carta proposición Arrendadora de maquinaria e infraestructura S.A.D.C.D. Presenta un importe en su carta proposición ya con IVA de ocho millones trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y uno punto cuarenta y nueve S.A.D.C.D. Arrencosa S.A.D.C.D. Presenta un importe en su carta proposición ya con IVA de ocho millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos punto cuarenta y tres El de Tolcan noventa y nueve Tolcan S.A.D.C.D. Presenta un importe en su carta proposición ya con IVA por seis millones trescientos cuarenta mil setecientos cincuenta y tres punto veintisiete Adelar Gracias. Gracias. P más G, Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.A. de C.B., presenta un importe con IVA en su carta de proposición por 8.412.540.55. No viene afirmada la carta de proposición. Con eso completamos los veintiún participantes que enviaron propuestas para la licitación de MESA. Gracias. 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 Comentario Inge. Gracias. 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 José Luis. Gracias. Adelante. Continuamos con el punto número cinco. Gracias. 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 Adelante ahora por favor. Léenos el final del acto. Está bien. Punto cinco. Hora, día y lugar donde se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, notificará a los participantes a las diez horas del día nueve de febrero del dos mil veintiuno. El fallo de esta licitación. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubrican y firman el presente documento los que intervinieron en este acto, mismo que se pondrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema de Compranet. Asimismo, se fijará un ejemplar de esta acta para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante. El acta estará visible del día veintinueve de enero al ocho de febrero del dos mil veintiuno. Punto número seis. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que hay lugar. Último párrafo, artículo sesenta del reglamento. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro SCT Michoacán, ingeniero Enrique Sidney Carabeo Acosta. Subdirector de Obras, maestro en Ingeniería, Armando Ballesteros Merlo. En el área requiriente, Residencia General de Conservación de Carreteras, maestro en Ingeniería, Leonel Moreno Amezcua. Por el órgano interno de control de la SCT, no asistió. Por la unidad de asuntos jurídicos, una servidora licenciada del Saraceli Avila Pérez. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Por la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Bien, pues con las incidencias ya presentadas en el acto, damos por concluido el mismo. Agradecemos a todos su participación. Buenos días. Buenos días, señor.